Hola amigos santos bienvenidos a este nuevo video para este canal vamos a volver a intentarlo a ver si cuantos museos podemos ir por fin vamos a empezar con lo que es el museo del tesoro que queda al frente de la plaza principal vamos a encontrar un montón de piedras preciosas un montón de cosas la verdad que se puede encontrar a nivel bolivia así que vamos a ver qué es lo que tiene por plana esta aventura llena de museos lleno de conocer comencemos bueno aquí tenemos lo que es la joyería tradicional es decir el año 1900 aproximadamente y ahí podemos ver cada fotografía con cada joya que utilizaban en aquel entonces que esto utilizó obviamente con lo que son todas las piedras preciosas de material que utilizaban en aquel entonces en bolivia fue uno de los países que tenía más plata a nivel del mundo lo que era la ciudad potosí en el centro rico de potosí la verdad que yo no había logrado ver pero aquí incluso como ya saben en bolivia pues vinieron personas muy a cabo de lado de sube bastante dinero que está incluso a muy corte de ella utilizaban estas joyas con materiales sumamente preciosos y ella es su hija y ella es la personita que ahora ha utilizado ese tipo de joyas amigos me mencionan que ella es bueno la hija del gerente general de lo que es la casa de la moneda de la ciudad potosí algún día vamos a ir allá nuevamente y pues utilizar mesas hoyas también conocido como lo que es la perla negra y de plata obviamente amigos bueno amigos aquí en bolivia aparte ya cuando se acabó la plata y demás se enfocaron en lo que era el estaño que este es el producto de manera bruta y lo cual este ya es como un lingote de estaño es elaborado por la empresa nacional de fundición que tiene aquí obviamente con la sede en la ciudad de oro aquí tenemos la pisa de oro vemos una lámina de oro como esta se puede trabajar tenemos una mariposa una mariposa completamente de oro hasta incluso sus patitas son de oro y allá tenemos otra más de 218 kilates y la masa pura obviamente son estas láminas la que están aquí arriba ya que son de 24 kilates tenemos esta pieza que es llamada granate dicen que cuando están en los ríos ya sacando lo que es el oro los mineros o las personas que están haciendo ese trabajo esta pedrita la desechan ya que su valor no es muy elevado pero a pesar de tantas cosas a pesar de todo eso se puede hacer se puede trabajar y hacer joyas pero su valor no es muy elevado aquí tenemos una jeuda la verdad que estoy al inicio no sabía como se formaba he visto unos capítulos en algunas cuantas series y demás pero esto llega a ser lava petrificada es decir esto no es esto no es una piedra trabajable sino que también sino que sirve solamente como una decoración ya que esto es muy frágil esta pisa que hay aquí adentro es muy frágil para poder trabajar pero a la vez si lo pueden ver con todos los colores que es de celda la verdad sería un un buen detalle para que cada quien pueda tener su casa no así que se ve interesante ese bonito como mencioné esto es lava petrificada y esto es gas volcánico que con el pasar de los años y mientras la lava se iba enfriando y varios sucesos más y un montón de años obviamente se fue convirtiendo en lo que ahora es esta jeuda bueno y aquí tenemos una piedra que se encuentra solamente aquí en bolivia que es la bolivianita o ametrino se llama ametrino porque es mitad matista y mitad citrino y pues la verdad que aquí ya tiene con acabados entre oro y pues obviamente la bolivianita ya bien trabajado bien polivianita y podemos ver como son los colores que resaltan de este material ¿no? aquí tenemos en estado totalmente bruto lo que es la bolivianita se la encuentra obviamente aquí en bolivia en la ciudad de santa cruz y pues la verdad está en esa fase una etapa en la cual para convertirse lo que es una piedra preciosa y estos laterales la verdad que son solamente suaves al tacto es como si lo hubieran cortado y lo hubieran lijado y pulido pero es así como sale el material ¿no? es como lo digo totalmente suave y aquí podemos ver obviamente otra vez la bolivianita en estado bruto y ahí como se lo va trabajando se las va cortando en láminas esta es otra de las fases en las cuales se realiza el cortado se lo va puliendo obviamente aquí podemos ver la fase final de este de esta piedra acá obviamente que solamente es aquí en bolivia y por último amigos tenemos una druza pero es una druza totalmente de bolivianita la verdad me dicen que por el material que tiene o incluso los colores la intensidad de los colores es de muy buena calidad y si ellos lo desean ustedes pueden agarrar ahí y ponerse a trabajar la piedra pero su valor es mucho más cuando está en esta forma que ya ha trabajado obviamente la piedra ¿no? así que no se olviden tienen que visitar aquí el museo del tesoro que queda totalmente al frente de lo que es la plaza principal de la ciudad de Sucre y hay un montón de cosas más que ustedes tienen que venir a verlos y por razones de seguridad solamente nos están permitiendo grabar estas partes pero es también para que ustedes se queden con la expectativa y pues con la curiosidad para que vengan a visitarlo bueno amigos este es el museo del tesoro tiene que venir a visitarlo la verdad tiene un costo de 20 bolivianos de recorrido van a ver un montón un montón de piedras preciosas oro, plata, esmeraldas, piedras así que eso solamente fue una probadita para que ustedes puedan venir a visitarlo obviamente se van a llevar para quedar solamente asombrados con todo ese material si enseguida nos vamos a ir al museo, bueno lo decía turismo comunitario pero pues lo he visto que ahí van a ver diferentes trajes de diferentes comunidades de Bolivia tiene un costo de 10 bolivianos y pueden sacar fotografías por un valor de 5 bolianos adicionales así que vámonos para allá y aquí podemos ver cómo era la cocina en aquel entonces estamos ahorita aquí en un nuevo museo tiene un costo de 10 bolivianos para ingresar podemos ver cómo era la cocina, incluso en algunos pueblitos sigue habiendo ese tipo de cocina aquí ya llegamos a lo que son los instrumentos tenemos los charangos aquí está un charango pequeñito como les dije, es de quirquincho eso quirquincho, la verdad que se ve súper súper yo nunca había visto una de quirquincho es mi primera vez que veo algo así aquí ya tenemos una urna la verdad es estamos usando y vamos a pasar por acá, por acá, es el inicio dice como y por acá, es el psicóbico de este problema dice que es y dios es un heltinto sin mayo Vamos acá al 120 120 120 ¿Se acuerdan amigos cuando fuimos aquí a Guanacú? Vieron una serie de artículos Que ocupaban allá En los cuales Eran estos Tiene detalles de una manito Para ser súper bonito Cada detalle que posee cada uno Son de cobre, de bronce De plata Este está hecho de plata De bronce Este está hecho de plata Este dice que está hecho de plata Este es para un tablerón De plata, plata, plata O sea Este es bronce O sea, cada detalle O sea, en esta época Que Bolivia Tiene una de las mayores riquezas De plata La verdad que han sabido aprovecharlo Y han hecho Con todas las características Que ellos han querido Este es de oro El de arriba es de oro Ese es de oro Tenemos un salón amigos Que es solamente A las citas Hicimos dos videos En la ciudad de La Paz Y en la ciudad de Santa Cruz A las citas Y aquí podemos ver Un poquito más detallado Y es todo Miniaturizado Este es el El Ekeku De tamaño 1885 2008 2015 Dicen que este Ekeku Es de buena suerte Que vos le podes pedir Cada cosa Y te lo da Creo que eso también Depende de cada creencia Tenemos los carros Los micros Por ejemplo Estos son los micros Que hay todavía De estos igual Yo he visto todavía El mocho El mochido La comida es de primera necesidad Tenemos avena Salmón Sardina Tenemos igual Este Gelatina O sea Leche Arroz Harina Son un montón de cosas Y esto es de La Paz O sea Ni como pelarle Ni como pelarle Porque tenemos Los teleféricos El teleférico rojo El teleférico blanco El teleférico verde Las zebras Que son características De La Paz El Pumacatari Los minibuses Los minibuses Y demás cosas Que podemos encontrar Nosotros en la ciudad de La Paz Amigos Que es El destino En el cual yo Siempre En cualquier viaje En Colombia Siempre voy a la ciudad de La Paz Una oficina Que es el equipo Un Warformate Una cámara A los otros Nosotros no se falta una cámara Ahora más actual Tenemos que estar Una Computadora Portátil Televisores Certificados En el Cinto De Matrimonio Tenemos Pasaporte Esta persona Que se cumple el pasaporte Dice que es Para viajar Afuera del país Y todas estas cosas Aquí tenemos Lo que son Los Títulos Estos títulos Los compran Y cuando van a tener Los alimentos Dejados Los pesados Los compran Ingresando Lo oligan ¿No? Como iba la creencia De 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 cada persona La verdad La verdad es que Ya nosotros Hace falta Uno de esos Uno de esos De cada persona De acel